las vacas tienen mejores amigas y se estresan cuando las separan hola chicos como están yo soy belita bienvenidos a mi canal nuevamente si eres nuevo no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos vídeos y no se te olvide la campanita o picarle la campanita para que recibas todas las notificaciones de los vídeos que voy subiendo en este vídeo les voy a enseñar a hacer este saco muy bonito es súper fácil de hacer así que si están interesados entonces por favor sigan viendo escoge la tela que más te guste y un listón que mide aproximadamente 5 centímetros o menos para que puedas hacer tu bies vas a necesitar tijeras bueno primero lo que vas a hacer es es doblar tu tela por la mitad como pueden ver aquí y después la vas a poner en el piso aquí vamos a hacer el cuellito vas a medir 5 centímetros hacia abajo y aquí no lo va a cortar poquito para marcarlo y del otro lado mide 13 centímetros yo me di 10 aquí en el vídeo pero son 13 centímetros y lo vas a cortar de esta manera y así te va a quedar tu cuellito asegúrate de que te quepa muy bien te lo vas a poner para ver si te gusta lo largo de tu saquito lo puedes cortar aquí en este punto si quieres y lo que es más cortito a mí me gustó así así que así lo voy a dejar listo ya que estamos contentos con esto ahora lo que vas a hacer es hacerle bastilla si no le quieres poner 10 este solamente le tienes que hacer bastilla lo vas a doblar una vez y después otra vez y después lo vas a coser por todos los cuatro lados y vas a hacer lo mismo por el cuellito pero yo decidí ponerle listón o bies ustedes pueden comprar su bies ya doblado yo aquí no más este compré listón porque esto asimila la piel vas a poner tu listón así en el piso y después lo vas a doblar por la mitad le puedes poner unos pins pero yo solamente así lo hice y vas a hacer esto por los cuatro lados es mucho listón lo que vas a necesitar así que asegúrate de que tengas lo suficiente y listo ya quedó mi saquito cosido decidí no mostrarles porque solamente es mi máquina cosiendo alrededor y pues eso está medio aburrido pero aquí está el resultado final se ve muy muy discreto se ve muy bonito me encantó ahora lo que vas a hacer es poner al ladito de tu tela unos pins de este lado y vas a coser de este punto a este punto de acá y vas a hacer lo mismo por el otro lado ahora chicos así es como se ve el cuello si se fijan como queda un poquito parado aquí lo único que vas a hacer es agarrar hacer un pinch y lo vas a coser aquí puede ser a mano o a máquina como gusten esto es nomás para que no se levante el cuello ahora quiero que noten la diferencia esto es esto es el antes y esto es el después si ven como queda un poquito aplastadito y mejor ya no se ve tan feo esa cosa y listo chicos así de fácil se crea este saco ahora hay mil maneras de cómo ustedes pueden usarlo este pónganse creativas pónganse gorros guantes botas faldas lo que ustedes quieran y no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!